Para un Halloween fenomenal, hagamos un conjuro especial. Belleza y elegancia para todos en abundancia. Curvas y sensualidad para un Halloween sin igual. Y el secreto ingrediente para que todo sea bien ardiente. Pasar por la maquinita es todo lo que necesitas. Y una pizca de swing para que este sea un Halo Sexy Win. La magia de la belleza permanente solo la encuentras en My Cosmetic Surgery. Este Halloween conviértete en la mujer que siempre has deseado. Tu belleza y tu sensualidad es tu mejor disfraz. Chicas, Made in My Cosmetic Surgery. La nueva tendencia en esta temporada de Bruja. Buenas cosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!